Esto es Domingo a las 12 en Tech, te contamos los orígenes de Netflix, ¿sabes cómo empezaron? Además, la semana pasada vimos el origen de los memes, pero nos faltaron varios, así que hemos decidido hacer una segunda parte y está muy gracioso. PlayStation 3 ya no se va a fabricar más, ya Japón, dijeron que no, vamos a recordar por qué es tan famoso esta consola. Y además todos esos títulos que pasaron por este gran PlayStation 3 que todos añoramos. Claro. Domingo a las 12 el día en América, Tech no te lo pierdas. ¡Gracias!